Este 14 de enero se llevaron a cabo las confirmaciones en la parroquia Divina Misericordia, en donde hubo doble celebración. Aparte de las confirmaciones, la parroquia celebraba el quinto aniversario de ser elevada parroquia, en compañía del presbítero Ernesto Canales, acompañado por otro sacerdote. Con la Eucaristía presidida por su excelencia reverendísima Monseñor Jorge, el domingo pasado, el bautismo del Señor. ¿Y qué pasó en el bautismo? Que descendió sobre Jesús el Espíritu Santo en forma sensible, en forma corporal, en forma de paloma, y Jesús a partir de ese momento deja su vida oculta y comienza la misión. Y así le pasa también a los apóstoles. Los apóstoles están con miedo, escondidos en una casa, y cuando viene el Espíritu Santo, pentecostés sobre ellos, nos cuentan los hechos de los apóstoles, los apóstoles abrieron las puertas, se les quitó el miedo y comenzaron a propagar, a regar el amor de Dios por todas las plazas, por todos los pueblos, a toda la gente. Eso mismo sucede hoy aquí, entonces, en este quinto aniversario de la parroquia. Vamos a estar, vamos a recibir la fuerza de Dios, el amor de Dios, la vida de Dios, y vamos a ser más misioneros. Yo puedo asegurar entonces que la parroquia va a contar con 150, me dijo el Padre, 150 confirmaciones, la parroquia va a contar ahora, se va a ver fortalecida con 150 nuevos misioneros, 150 familias misioneras. Porque cuando recibimos la vida de Dios, el amor de Dios, nadie nos detiene, nadie nos detiene. El que tiene el amor de Dios, no lo detiene en nada. Se le quita la pereza, se le quita el desánimo, se le quita la enfermedad. Sin más faltar, la celebración era acompañada por grupos musicales de la parroquia, en donde eran 150 jóvenes recibiendo este importante sacramento. que es tan linda, hay una joven, que es tan bella, hay una joven, que es tan linda, hay una joven, que es tan bella, ella tiene su manto largo, ella tiene su velo largo, ella tiene su manto largo, ella tiene su velo largo. ¡Yo te llenéis! Con cámara de Axel Cruz les informó para Panorama Cristo TV, Guadalupe Urbina Miranda ¡Suscríbete al canal!